Bienvenido a la sección del Banco Popular que te mantiene siempre informado. A continuación te contamos las noticias más importantes de la semana en el mundo financiero. La inflación del mes de septiembre volvió a sorprender al alza al ubicarse en 0,93% mensual, lo que llevó su lectura anual a ubicarse en 11,44%, su nivel más alto desde abril de 1999. La inflación de alimentos sigue marcando la tendencia alcista al presentar una inflación del 26,6% anual, mientras que los precios de la electricidad y el gas también contribuyen de manera importante al alto dato de inflación. Para el cierre del año se proyecta que la inflación alcance el 11,6%. La tasa de desempleo de Estados Unidos sorprendió al reducirse del 3,7% al 3,5% entre agosto y septiembre, donde la reducción del desempleo se explica por la caída de las tasas de participación laboral. Durante el mes se crearon 263.000 nuevos empleos, por debajo de los 275.000 esperados por el mercado. El mercado reaccionó de manera negativa al dato, pues el aumento del empleo genera mayor espacio para que la FED continúe subiendo tasas. Durante la semana, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, OPEP, y sus aliados, anunciaron recortes de 2 millones de barriles diarios a partir del mes de noviembre. La medida se toma para defender el precio del petróleo, que ha caído desde los 120 dólares por barril a mediados de junio a 80 dólares en septiembre. La medida que busca aumentar los precios del petróleo fue duramente criticado por Estados Unidos, pues esta está en contravía de su política económica que busca reducir la inflación. El mal dato de inflación local en septiembre y el complicado panorama internacional llevaron una nueva semana de desvalorización en la curva de TES, donde los 24 presentaron una desvalorización de 25 puntos básicos frente al cierre de la semana pasada, mientras que los TES 28 y 34 presentaron desvalorizaciones superiores a los 30 puntos básicos. Por su parte, el dólar superó su máximo histórico y cerró la semana en 4.620. El mercado reaccionó de manera fuerte ante las declaraciones del presidente Petro, que apuntaban a control de capital en el país y que, a pesar de ser contradichas por el ministro Campos, llevaron a cerrar el dólar por arriba de los 4.600 pesos. Para la semana que inicia, los mercados estarán atentos al reporte de inflación de Estados Unidos el día jueves, donde se espera una reducción hacia el 8,1%. ¡Gracias por ver el video!